Esta entrevista es una entrevista que va a ser como que el hit después del Congreso. Me ha encantado cómo has estado en la intervención que has tenido en esto. Has hablado sobre el feminismo, ¿verdad? Sí, Alcione, muchas gracias a ti como por esta invitación. Precisamente la idea de este taller de profundización en tarot sexual un poco nace de la experiencia en el Congreso Internacional de Tarot, donde tuvimos una mesa de tarot y feminismo junto a otras colegas hablando sobre estos temas de sexo, de género, de sexualidad y de la importancia como de acercarnos al tarot desde esta mirada feminista, desde esta mirada de género, una mirada queer y cómo eso nos da otras posibilidades y otros entendimientos del tarot. Entonces efectivamente nace de allí, como de estas búsquedas del Congreso que bueno, vienen también de búsquedas personales desde hace tiempo, académicas y que mezclan un poco todo esto. Pues tal vez para las personas que recién nos escuchen, ¿quién eres? ¿Cómo es que has llegado a este mundo del tarot? Contanos un poco de tu trayectoria, Andy. Bueno, yo soy Andrés Restrepo, soy de Colombia, nací en Medellín, pero ahora vivo en Bogotá, la capital. ¿Cómo llega el tarot a mi vida? Bueno, desde hace mucho tiempo, digamos, tuve una tía que siempre digo que es la tía bruja de la familia, que me leía las cartas cuando estaba en mi adolescencia y aquí quiero traer a la tía bruja y a mi adolescencia porque es precisamente en esas primeras lecturas de tarot que me hizo esta tía que yo hice el vínculo entre tarot y sexualidad. porque allá yo, muy metido dentro del clóset a mis 15 años, mi tía supo ver muy bien todo lo que se iba a venir después de la salida del clóset como un hombre gay en mi familia, en la sociedad, en mi colegio y de ahí yo entendí que el tarot tenía esa posibilidad. Ella no tenía ni idea, pero lo supo ver y me lo dijo y bueno, como que de ahí empezó como este vínculo entre tarot y sexualidad. Yo luego estudié enfermería, hice un máster en estudios culturales y siempre mis pasiones como académicas han sido los temas de género. He abordado temas como la violencia obstétrica, como el papel del cuidado de los hombres, como la enfermería masculina, la transexualidad, bueno, en fin, entonces ha sido como una búsqueda desde el mundo académico que luego he llevado al tarot. Cuando me comencé ya a formar como tarotista y comencé a hacer lecturas, me di cuenta que muchas de estas preguntas que venían del tarot eran preguntas sobre amor, sobre relaciones y también sobre sexualidad. Y toda esta experiencia como previa en temas de sexualidad me ayudaba a entender y a poder guiar a través del tarot. Fuera predictivo, fuera terapéutico, había allí como unos vínculos y unos lazos muy interesantes y que poco se había desarrollado y que pocas personas estaban hablando de eso. Entonces, cuando aparece luego ya esta mesa de tarot y feminismo en el Congreso, yo dije, oh, no soy el único aquí hablando de esto. Hay otras personas, por ejemplo, Elisenda Toló, de la Escuela Mariló, Lolis, había otras personas también haciendo estos vínculos entre tarot, feminismo, género, sexualidad. Y bueno, resulta ser súper interesante y de allí es donde ha nacido todo esto. Entonces, ha sido una historia de vida donde siento yo el sexo, el género y la sexualidad ha pasado por mi propia historia, como pasa por la historia de cada uno y cada una, pero de una forma muy particular, ¿no? Que me ha llevado a temas de activismo LGBT, que me ha llevado a investigación sobre género, feminismo. Entonces, bueno, están allí como todo esto ocurriendo al mismo tiempo junto al tarot. Y esto también te ayuda en muchas cosas también, ¿no? Para la interpretación o qué ventajas has visto gracias a todo esto que has estudiado. Claro, yo creo que esto lo que permite es como una mirada más consciente sobre los temas y una mirada mucho más responsable en la lectura de tarot. Responsable porque hay que saber manejar estos temas. El tema de la sexualidad no es un tema como cualquier otro, como si voy a tener dinero o no, o si voy a conseguir un trabajo o no. La sexualidad toca fibras muy profundas, desde lo psicológico, desde lo biológico, desde las historias de vida, cuestiones por allí en nuestra infancia, cuestiones relacionadas con el disfrute sexual, pero también con la salud incluso. Entonces, aquí, por ejemplo, incluso mi paso por la enfermería me ayuda en todo esto, ¿sí? Ayuda a uno poder explorar el cuerpo, explorar prácticas de forma responsable, de forma segura, y que lleven un poco también como al disfrute de lo sexual en las personas. Y ese es el objetivo, ¿no? Una exploración de la dimensión sexual que hace parte de todos y todas nosotros a través del tarot como herramienta de conocimiento. Entonces, definitivamente creo que se puede y es necesario, un poco como esta formación previa para uno poder tocar estos temas de forma responsable. Y creo que es importante mencionar, porque acá en la sala tenemos a varias personas que hacen tarot o están estudiando tarot, y muchos dicen, ¿cómo vas a mezclar el tarot con sexo? ¿Qué te pasa? Entonces, hablemos un poco de eso, ¿no? El mito de tarot y que eso no es tal vez denigrar al tarot o hacer un mal uso del tarot. ¿Qué piensas tú? Hay una cuestión que para mí es súper importante, y es como destronar al tarot de este lugar que los ocultistas del siglo XIX lo metieron. Hoy día hay personas que no pueden agarrar el tarot si no tienen una matista en la otra mano, porque ya se contaminó, y entonces el consultante roza una carta, mejor dicho, hay que desahumar ese mazo durante tres noches y tres días, y hay que decir todos los nombres sagrados de Dios, ¿sí? Y nos estamos olvidando, ¿cierto? Como de dónde parte el tarot. Y nos estamos olvidando que el tarot nace como un juego, y que durante mucho tiempo fue una baraja que tenía el pueblo, el vulgo y con la que jugaba. Entonces, hay incluso dentro del tarot esta cuestión del juego y del disfrute. Y un poco el rescatar el tarot desde este ámbito sexual es también recordar que podemos jugar con el tarot, y podemos hacer preguntas picantes, y podemos, claro, trabajarlo desde lo terapéutico también, pero podríamos preguntarle al tarot temas en una despedida de soltera, por ejemplo. ¿Por qué no utilizar el tarot como un centro de diversión, en medio de una reunión adulta, en medio de una despedida soltera, de soltero, para preguntar sobre parejas en Tinder, en Grindr? ¿Por qué no también? Existen las posibilidades allí, porque el tarot es una herramienta para conocer información. Entonces, yo creo que hay que como desacralizar un poco el tarot. Hay otros usos del tarot, por supuesto. Hay otros usos más espirituales, más mágicos, más esotéricos. Pero acá no vamos a trabajar con eso. Aquí vamos a traer al diablo como protagonista, a las de bastos y a las de copas, y disfrutarnos el tarot también en este ámbito desde lo corporal. Yo creo que si no hay un aterrizaje de los mensajes del tarot a nuestra vida cotidiana, pues el tarot se queda simplemente por allá, arriba, y lo necesitamos para nuestra vida práctica. Y en nuestra vida práctica tenemos sexo, o no, y entonces habría que ver por qué no, ¿cierto? Y bueno, el tarot nos puede ayudar también para indagar sobre todo eso. Y es muy interesante todo esto que dices, porque es eso, ¿no? Como que te dicen, tienes que tener una mesa, no puedes leer tarot de un café peor en una despedida de solteros. O sea, tú estás pecando con el diablo en todo. En esa visión, ¿no? De tan cerrado que es todo. Y aquí, bueno, tengo un comentario. Diego, Diego Felipe, te voy a dar audio. Danos tu comentario, por favor. Bueno, pues yo solamente, porque yo soy estudiante de Andy, y pues Andy hablando de todo el tema, yo me acuerdo de una clase cuando él empezó a hablar como de que el tarot no es como tan, ay, toca poner las campanas y el cuenco y vamos a ahumar todo antes de, porque el tarot empezó siendo un juego. Entonces, ¿por qué no atraerlo otra vez a este momento con su originalidad? ¿Sí? Que es a jugar con el tarot. Ahora, obviamente no vamos a jugar como, ay, entonces te salió el diablo, entonces me ganaste, porque te salió un número mayor que el mío. Bueno, también puede ser, pero digamos, es como el tema de divertirnos con él a través también de la interpretación, y no ser aburridos, ay, no, es que te salió el diablo, entonces es malísimo. Porque, digamos, con la carta del diablo pasa eso, que la gente ve el diablo, no, cachos. Pero digamos que si la relación es abierta, pues no hay cachos, ahí es mucha sexualidad, mucho gusto, mucha, mucho poco con que jugar, entonces eso. Ya, ahora también quiero que hablemos un poco, Andrés, ¿cuán abierto es el mercado este de hablar en público, en el tema de homosexualidad, de queer, de feminismo, en tu experiencia, con todo esto que tú estás enseñando también? ¿Cómo estás viendo? ¿Hay una recepción? ¿O es como que un mercado oculto que no quiere dejarse ver? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que voy a ser muy sincero, como frente a, yo creo que uno va trayendo también el tipo de consultantes que se acomodan a uno. Y yo, por lo menos, la mayoría de mis consultantes son mujeres o son hombres gays. Es como mi nicho, ¿sí? Posiblemente allí haya una compatibilidad gay en el asunto, pero creo que sí siento que hay como una sensibilidad, digamos, especial en las mujeres, en la población LGBT, para acercarse a estos temas espirituales, esotéricos, a la astrología, al tarot, a las runas, a todas estas otras herramientas. Es raro, también pasa, ¿no? No voy a decir que no, pero el hombre heterosexual que quiere consultar al tarot. Puede pasar, por supuesto, pero en mi experiencia ha sido menos. Y entonces tendríamos, si uno identifica como su nicho de consultantes, que son mujeres y son población LGBT, tendría uno que saber cómo atender de la mejor forma posible este nicho, ¿sí? Entonces, cómo poder nosotros hablar sin estos prejuicios, empezando por ahí, eso hace parte del código de ética, ¿cierto? No juzgar a nadie. Y en esos temas de amor y de relaciones, sí que se juzga. Me llega a mí una consultante que quiere preguntar si se va a poder encontrar con su amante el fin de semana. Y entonces, si uno no tiene una mente abierta de quiero ayudarle a esta persona, yo lo primero que le voy a decir es no lo hagas, estás yendo en contra de tu matrimonio, eso está mal moralmente, ¿sí? Pero yo no soy el que debo juzgar esa moralidad de la otra persona. Yo debo contestarle si sí o no se va a encontrar y si además lo van a pasar rico o no, ¿cierto? Entonces, de mi parte no está el juzgar a la persona. Y puede ser también, yo me he encontrado con muchas sorpresas en esto y uno ve tres figuras en el amor. Y uno, no, ya, los cachos, la infidelidad. Y luego la persona me dice, no, mira, es que yo tengo una relación abierta y tenemos una persona con la que nos encontramos de vez en cuando y hacemos tríos y pasamos delicioso. Entonces, no siempre, ¿cierto? No siempre, como decía Diego, no siempre el diablo me habla de los cachos. No siempre el ver tres reinas simbolizan que me van a destruir mi matrimonio, ¿no? Puede ser una orgía súper rica. Y entonces también hay que abrirnos a estas otras posibilidades. ¿Sí? Hay muchas personas que me han preguntado también por el tema de sus orientaciones sexuales incluso. Y es, mira, yo toda mi vida he creído que soy heterosexual, pero, no sé, hay algo que cuando yo veo ahí a, qué sé yo, a Zac Efron o quien sea, me produce allí como unas cosquillitas debajo. Entonces, necesito saber si hay algo más allá. ¿Sí? Y bueno, y se puede explorar, ¿cierto? Y se puede dar consejos también desde ahí. Entonces, es muy importante eso, como el desmitificar, el traer con responsabilidad y con apertura estos temas en medio de una consulta y también saber cómo manejarlo. Aún si fuera la cuestión de la infidelidad, ¿por qué eso nos cuesta tanto? ¿Por qué la monogamia es nuestro patrón, nuestra caja donde nos metemos, donde nos metieron desde niños? ¿Cierto? Cómo tumbar estos cuentos del Príncipe Azul, de la Princesa Encantada, del Felices por Siempre, que tanto daño también a veces nos hacen. Entonces, creo que todo esto hace parte del tema de la sexualidad. Porque también en ese Felices por Siempre, en esa monogamia, nos metemos un montón de restricciones y de tabús, ¿cierto? Sobre cómo es o cómo debería ser el disfrute sexual. Y hay que abrir un poco la mente al respecto. Genial. Y precisamente por eso es que hemos decidido hacer un taller intensivo donde se va a hablar específicamente de tarot y sexualidad. Entonces, contanos, ¿qué vas a enseñar en ese taller? Bueno, como dice Alcione, es un taller intensivo, son dos días. Vamos a hacerlo el sábado 17 y domingo 18 de abril de las 17 a las 21 horas España, cada uno de los dos días. Es decir, es un taller de ocho horas en total. ¿Dónde vamos? Desde esta mirada del feminismo, el género, la sexualidad, una mirada queer, queer con Q y queer con C. Luego vamos a entender qué es eso. En el taller vamos a meternos al tarot y vamos a redescubrir los significados del tarot y las posibilidades que tiene para manejar estos temas de los que venimos hablando. Entonces, para mí lo primero y lo más importante es hacer un glosario básico de términos sexuales. Si nos vamos a meter a una lectura y yo le digo, mira, yo en esta lectura recomiendo que hagas un bondage con tu pareja o que hagas un trío o que sean una pareja o cosas de ese estilo, yo tengo que primero comentarles qué es eso y hacer unas diferencias entre qué es sexo, qué es género, qué es sexualidad y cómo meternos a estos conceptos. Entonces, eso va a ser lo primero, como un glosario de términos sobre sexualidad, que es importante para meternos al tema. Luego, vamos a meternos a los arcanos y cómo los significados de los arcanos me pueden hablar de temas de sexualidad. Me salen unas de bastos. ¿Eso qué me puede decir sobre la herramienta de mi pareja? ¿Cierto? Me sale un cinco de bastos. ¿Cómo puede interpretar sexo en grupo, por ejemplo? O me sale la carta de la torre que me muestra la eyaculación. ¿Será eyaculación precoz? ¿Hablará ahí de algún problema? Entonces, todo eso lo vamos a ver también. Esos significados de los arcanos frente al tema de la sexualidad. Y luego, ¿cómo hacer esta mirada feminista y esta mirada queer en la lectura del tarot? ¿Cómo enfrentar estos temas en una lectura? ¿Cuáles serían los consejos para meternos en una lectura de tarot desde una visión responsable feminista que no juzgue y una mirada queer también? Vamos a hablar sobre barajas eróticas también. Por aquí les traigo algunas imágenes para que vean algunas de las barajas eróticas de las que vamos a hablar. Si quieren, lo voy a compartir acá. Porque hay varias. Uno creería, no, eso es raro, ¿quién se va a meter en eso? Pero encontré así nomás esta mañana buscando 15 barajas distintas eróticas. Entonces, vamos a hablar sobre cómo se usa una baraja erótica. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene? ¿Cómo podría yo integrarlas a mi repertorio? Y vamos a abordar un poquito sobre ellas. Aquí, por ejemplo, tengo el tarot gay de lo escarabeo que tiene puros hombres. Luego el tarot de la sensualidad wicca también tiene algunos desnudos frontales de hombres y de mujeres. El tarot San Jinx, este es otro tarot gay como de animación, pero también tiene una versión censurada y otra sin censura. Y aquí les traje la de sin censura, por supuesto. Luego tenemos el Sabbat tarot, que es un tarot que mezcla fotografía y tarot con desnudos masculinos y femeninos muy desde el oscuro. Digamos, este es un tarot mucho más oscuro que el San Jinx, por ejemplo. Ahí miran ese rey de bastos. ¿Quién no quiere un rey de bastos así como el del Sabbat tarot? Luego tenemos el tarot druna, que es una mezcla entre baraja francesa y tarot, que también es un tarot erótico. Tarot erótica, también aquí muestra algunas otras prácticas sexuales. Miren ese mago allí, ese hierofante, perdón, ahí ya empezando su ritual sexual. Tarot Casanova, inspirado en esta figura del Casanova italiano, también muestra algunos desnudos. Tarot le fems erótiques, que muestra puras mujeres, también es una cuestión de fotografía, aquí en sepia, es muy bonito. Tarot del Kamasutra, si nos vamos a la sexualidad ya más oriental, aquí nos muestra las distintas posiciones, bien difíciles, yo creo que llegar a hacer la posición del juicio del tarot del Kamasutra puede costar bastante, pero bueno, podemos empezar con la rueda y ahí vamos yendo. Tarot de Camerón, también es otro tarot con imágenes sexuales, hay otro que se llama el tarot de la magia sexual, también, hay varios de estos, que son de la editorial de Los Carabeo, tarot sensual goddess, que muestra mujeres, acá también es una mezcla entre fotografía, edición de imagen, tarot abisal, muy bonito también, es un poco más oscuro, más abstracto, pero también es una mezcla allí de fotografía, black tarot, este es otro, también algo sensual, no es tan erótico como los otros, pero también muestra cosas parecidas, y este gay tarot, que también es súper explícito, ha cambiado un poco los nombres de las cartas, el mago aquí, por ejemplo, es el maestro del balance, este, si no estoy mal, es un oráculo, que mezcla oráculo y tarot, tenemos, por ejemplo, el señor del bienestar, allí eyaculando, el señor del fuego, sí, entonces, bueno, ahí las figuras de la corte, se toman sus atribuciones, y vamos a ver, entonces, también en ese taller, cómo podemos utilizar estas barajas eróticas, cómo nos dan posibilidades, cómo nos otorgan representatividad, representación de nuestro consultante allí, porque si yo le hablo a un hombre gay de los enamorados, y le saco la carta del rider, y ve allí a Dan y Eva, va a decir, pero qué enamorado, eso no resuena conmigo, sí, en cambio, si yo le muestro una carta donde se le parezca esta forma de amar, de expresar la sexualidad, pues hay allí, también, como unas potencialidades que vamos a abordar allí, y luego vamos a ver cómo ya lo ponemos en la práctica, entonces vamos a ver algunas tiradas de tarot para temas sexuales, cómo hacemos una tirada de compatibilidad sexual, cómo hacemos una tirada para descubrir nuestras prácticas sexuales, digamos, predilectas, o que podemos explorar, y vamos a hacer práctica, práctica allí en vivo, con estos temas de sexo y de sexualidad, entonces hay allí unos temas bien completos, sobre todo, que nos va a dar como esta profundización, que es la idea de estos talleres, una profundización, una especialización en el tema del tarot sexual. Pues perfecto, y ahora vamos a comenzar con la lista de personas voluntarias para preguntar. A ver, ¿dónde está? Gonzalo, ¿puedes habilitar el audio a Diego Quiroga? No hemos hablado, Alcione, de los precios, no sé si lo mencionamos más tarde. Sí, les vamos a decir más tarde, primero vamos a darles la demostración. Dale, Diego, ¿qué pregunta tienes? Hola, hola Alcione, ¿cómo estás? Gracias por recibirme en esta reunión y bueno, hablando y escuchando todo. Se perdió el audio. Tu audio se ha apagado. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ya. Perfecto. Entonces, les decía que, bueno, yo siempre tuve preguntas y dudas respecto a esto, porque siempre en mi vida en general siempre he sido una persona muy sexual. Todos mis parejas y demás siempre han tenido un contexto muy sexual. Entonces, yo no sé si, digamos, con todo esto si es algo bueno o si es algo malo, porque, bueno, he estado ocho o nueve años con una persona, ha sido muy lindo, pero ahora se acabó, no he podido encontrar a alguien que realmente logre ocupar ese lugar en todo aspecto, ¿no? En el aspecto sexual, en el aspecto emocional, pero hasta ahora no encuentro a alguien así y no sé si esto es bueno, si es malo o qué me pueden decir ustedes. Gracias, Andrés. Súper, Diego. Una pregunta muy interesante porque tenemos allí también sobre nosotros esta visión, ¿cierto? Como si estas prácticas o si esta sexualidad hasta dónde llega lo que es bueno entre comillas o malo o mucho o poco, ¿cierto? Porque tenemos pocos puntos de comparación. Hay unos puntos de comparación con los que no nos debemos comparar jamás y es, por ejemplo, la cuestión de la pornografía, donde hay allí unas cuestiones muy reales frente a las prácticas sexuales. Pero vamos a ver, Diego, entonces, ¿qué te dicen las cartas acá frente a ese tema? Ok. Bien, mira, es súper interesante porque efectivamente salen muchas personas acá en las cartas y personas con harta potencia. Salen tres de las cartas de bastos precisamente. Estoy leyéndote con el tarot de la sensualidad wicca y sale allí la muchacha de bastos, el acolito de bastos y el sabio de bastos. Son como las tres figuras de la corte de la sota, el caballero y el rey. Las cartas de bastos se identifican precisamente por esta gran potencia sexual, por esta gran actividad, por esta vitalidad y además tienes unas de bastos. Ya decíamos aquí que las de bastos es esta figura fálica que representa precisamente toda la potencia sexual masculina. No hay ninguna carta digamos negativa en medio de estas personas. Lo que sí hay al final, Diego, de tu interpretación es la carta de la muerte que en este tarot se llama la transformación y que lleva precisamente a la suma sacerdotisa. Entonces, aquí hay un cambio de esta energía sexual porque de una energía sexual que va muy hacia afuera de estas parejas, de estos disfrutes, de esta explosión digamos de los bastos, tenemos ahí que esto se está transformando y está cambiando hacia una sexualidad quizás más desde lo privado, más desde lo personal y más desde lo individual. Entonces, aquí siento yo que lo que está pasando primero no juzgar ese pasado. Fue un buen pasado, se disfrutó, delicioso, se pasó rico y tuviste estas personas que tenían un mismo nivel de actividad sexual. Pero puede ser que ahora en este momento la vida te esté llevando a buscar otro tipo de exploración de la sexualidad, mucho más desde lo sensual que desde este, por ejemplo, aspecto coital, ¿sí? de la penetración. Hay algo aquí mucho más desde el juego previo, desde el bajarle a las revoluciones o de pronto explorar más profundidad con una persona y no con varias. Entonces, es como un cambio que siento yo como se está transformando tu energía sexual, pero en ningún momento se ve como algo negativo o malo. Me resuena, Andrés, completamente porque justo, bueno, el fin de semana estuve con unos amigos y justamente toqué este tema y bueno, les preguntaba cosas, hablábamos de nuestra sexualidad y demás y eso es justamente lo que me dices que es lo que yo les contaba a ellos, ¿no? Que sí he tenido después de terminar con mi expareja, sí he tenido mucho disfrute, mucha gente que entró, salió y demás, que estuvo conmigo, disfruté muchísimo, pero ahora sí estoy como que, como tú dices, volviendo a lo básico, ¿no? A que quiero algo más íntimo, más privado, más entre dos y conmigo, entonces igual me gustaría saber si hay, si se ve una persona o qué tipo de hombre necesitaría o si va a llegar o va a pasar algo más allá de todo esto, ¿no? Si va a haber alguien más que me complemente y bueno, y me quede con él, ¿no? Bien, tenemos aquí a un muchacho de oros, la carta de la luna, y una madre de oros, usted diría que sí, pero va a tardar en madurar esta persona, ¿sí? De pasar de sota reina, hay un proceso de evolución y ese proceso está mediado por la luna, entonces hay allí como que tenerle paciencia a esto, efectivamente llega una persona, pero parecería mucho más algo pasajero en un inicio o algo que no tiene tanta raíz, pero luego se va a ir explorando, mira, la carta de la luna está muy muy relacionada con la de la sacerdotisa que hablábamos en la lectura anterior y de esta búsqueda como de volver a lo sensual, a lo tranquilo, a lo privado, entonces luego de pasar como esa etapa llega luego la maduración de esta persona, entonces sí que se ve además esa energía de oros que desde lo sexual la energía de oros es una energía mucho más concreta, mucho más establecida y a largo plazo, no es el fuego desbocado de todos los bastos de la historia, ¿sí? Sino ahora es algo mucho más para el futuro, digamos, entonces sí que se ve la llegada de una persona a la que le tienes que dar allí tiempito para que madure. Ok, muchas gracias Andrés. Vale, Diego. Andrés, tengo algunas preguntas pero quisiera primero que me digas cómo funciona, me están mandando algunas preguntas y ¿qué más tienes tú para que digamos es un poco medio anónima? ¿Qué información tú más necesitas para que tú puedas determinar y dar una respuesta? No, si quieres mandar la pregunta anónima no pasa nada, es tener como la pregunta y que la persona se concentre y piense en su pregunta mientras yo la estoy haciendo, no pasa nada, no tiene que revelar su nombre, fecha de nacimiento, estado civil y etcétera. Nada, ok, perfecto. Ok, entonces tengo una pregunta de un participante que dice ¿cómo irá la situación entre mi persona especial y yo? ¿Nos veremos pronto? ¿Llegaremos a una relación estable? Vamos a mirar eso. Es muy interesante porque esta por ejemplo es una pregunta de amor pero que toma también la cuestión sexual y es también importante abordar estas preguntas desde desde esta responsabilidad de esta mirada feminista que les decía porque los temas de amor allí van mucho más allá de lo predictivo es decir si se van a ver no se van a ver sino que podemos allí experimentar. bien el desarrollo de esta relación con esta persona especial siento yo como que comienza parecería como que comienza muy bien ¿cierto? comienza bien hay unas de oros allí hay como un gran descubrimiento de esta persona lo que pasa es que esta persona especial se comienza a enfriar hay allí un sabio de espadas es decir un rey de espadas en medio y el rey de espadas en temas sexuales a los de espadas no les va tan bien porque no tienen este fuego precisamente de las cartas de los bastos o la sensibilidad de las espadas si da este rey de espadas con una pareja que sea fuego ayuda ¿cierto? porque enciende y potencia ese fuego de su pareja pero solo no va a tomar la iniciativa entonces aquí ¿cuál sería el mensaje para esta persona que nos pregunta? es la iniciativa tiene que venir de parte tuya porque si te quedas como esperando la respuesta de esta otra persona de esta persona especial ahí no va a pasar nada y la cosa se va a terminar enfriando y se va hacia pues acabar un poco eso o se van a distanciar mucho la última carta es el buscador que en este caso es el hierofante perdón el hierofante no el ermitaño entonces tener un ermitaño al final en temas sexuales ahí sí que no conviene mucho ¿sí? hablaría de una de una soledad de un enfriamiento de esto entonces aquí quien tiene que meter la mano es la persona que pregunta porque su pareja allí está un poco fría y necesita encenderse nuevamente y traerle otro otro tipo de energía acá esto es muchas gracias tenemos algunas personas que quieren tengo una mano arriba de Schneider López si quieres abrir tu micrófono sí buenas tardes qué pena estoy en el carro y estoy esperando a alguien yo tengo una pregunta para Andy un poquito candente yo tengo una relación estable pero sexualmente la relación no 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 me llena mucho hace algún tiempo yo conocí dos personas nunca he tenido nada con esas dos personas pero me gustaría tener algo con cualquiera de los dos pero no me atrevo a tomar iniciativa y yo quisiera saber ellos qué pueden pensar o qué pueden sentir o si realmente si quieren tener algo esto lo buscas en compañía de tu pareja o lo buscas por tu parte solo bueno vamos a ver cómo sería eso con estas personas con algunas de las personas si hay alguna posibilidad allí ahí ahí es más o menos sí por qué porque sí que aparece tu deseo de tener esta aventurilla en el todo el centro aparece la carta del loco entonces definitivamente está el deseo de hacerlo lo que pasa es que hay que trabajar un poquito más como sobre esta materialización es decir por qué quieres hacerlo sí y por qué aquí sí aquí sí te diría qué es lo que buscas en estas otras personas que pronto no estás encontrando en tu pareja solo sexualidad ahí está hay dos cuatros justo al lado del loco sí y los cuatros me marcan un poco y la verdad siento yo esos cuatro me están hablando mucho de tu estructura de tu familia de tu relación de lo establecido de lo que has estado viviendo y encierran al loco eso sí es decir cómo yo concibo sí mi pareja mis deberes digamos lo que se supone debería estar pasando eso está encerrando al loco de que se tire y haga lo que quiere hacer y entonces creo que hay hay una labor como por tumbar mucho estas estructuras mentales que nos hemos construido lo hablábamos antes como sobre la monogamia sobre la cuestión del placer sobre el tener un matrimonio por ejemplo sí y al tumbar como todo eso le das una apertura al loco y le permitas que vaya por su camino pero el loco está ahí como encerrado está como dentro de la casa entonces hay que abrirle la puerta a ese loco para poder que esas otras parejas haya un disfrute sexual con estas otras personas mientras tanto el primer paso es salir de la casa pero hay disposición de parte de ellos ahí tendríamos que preguntar ¿quieres? ¿quieres? sáquenme una cartica cada uno ¿sí? listo ¿hay uno menor que otro? sí dos aguitos menor bien voy a poner el menor a la izquierda y el mayor a la derecha y ahí ya tú haces la comparación ¿listo? de cuál tendría mejor disposición el menor una sota de oros y el mayor tiene la justicia yo creo que el mayor tiene más posibilidades ¿sí? podría acceder más fácilmente a eso ¿sí? si lo acuerdan una cosa muy acordada ¿no? vamos a ver en tal fecha en tal lugar en tal momento programado exacto muy programado pues nunca me ha dicho yo soy gay pues tú lo sabes esta persona no me la ha dicho yo lo conozco desde hace tres años supuestamente es heterosexual pero muy particular porque es que constantemente me llama y me dice desayunemos el sábado salgamos y nos tomamos algo comamos algo y es constante la invitación e incluso las dos o tres últimas invitaciones yo se las he cancelado y se pegó una pero por boazos porque yo no lo veía nada como serio y se pegó una enojada tenaz luego yo le llamé y le dije ¿qué pasaba? no es que me cancelaste tres invitaciones y yo ni siquiera me acordaba ¿en serio? sí, tal día un desayuno tal día una tomada de cerveza tal día una salida y de verdad yo no me acordaba y le dije que nos encontrábamos un jueves y era la clase contigo entonces lo llamé y le dije no, no, el jueves no puedo y me dijo le dije yo tengo una ocupada la agenda puede ser el viernes no, ya soy yo el que tengo la agenda ocupada ahí está pero curioso pero la semana pasada el güey me llamó y me dijo en estos días nos vemos entonces no sé pues porque me deja como entre que sí que no pero por lo menos me extrañan los berrinches y las invitaciones tan constantes pues Snyder vamos a tener que responder eso en el taller porque tenemos una fila larga si no nos terminamos sí, disculpa y ahí dato curioso la justicia puede mostrar bisexualidad también entonces esto de la mera heterosexualidad yo la pondría gracias muchas gracias disculpe te esperamos en el taller por supuesto que sí ok Iván tiene una pregunta Iván te estoy dando audio por favor luego Lorena y la fila continúa hola bueno acá ando voy a ser bastante directo ando como con algunos conflictos en cuanto a los roles que ocupo en la relación sexual porque si nada yo soy bastante joven y cuando estuve arrancando en todo esto me volqué más creo que a lo fácil y más a lo seguro y adopté así como un rol más pasivo como quien dice sentía como que algo no me terminaba de llenar y quise buscar más cosas o algún cambio pero por más experiencias que tuve me dio como miedo y la pregunta era ok deberías seguir intentando y descubriendo este nuevo lado o quedarme acá donde le siento más cómodo entre comillas no esa era mi pregunta super super Iván muy bien vamos a ver yo siempre creo que en la versatilidad está el placer pero vamos a ver qué parece para ti a ver quiero saber si en serio es lo mío o simplemente son miedos o no sé bueno creo que creo que hay mucho de estos miedos este rol como que has estado ejerciendo de digamos más pasivo en el ámbito sexual está representado por el cuatro de bastos es lo conocido es lo que ya tienes es lo que te permite como tu lugar seguro ¿sí? incluso en la cama funcionas bien así también ¿cierto? el cuatro de bastos es una carta que tiene una connotación de la cama ¿sí? también del mismo acto sexual entonces te va bien digamos en este rol ¿y qué pasa cuando tratas como lo otro aparece un cuatro de copas y aquí hay cierta decepción como que como que sí chévere intentarlo pero luego no te terminó de convencer no terminó de fluir del todo bien y entonces queda allí como este sentido de bueno entonces vuelvo a lo conocido ¿cierto? para no seguir intentando algo que me genera frustración luego entonces un poco la el consejo es el colgado ¿sí? y ya lo veíamos hace poco y es invierte esto si juega a invertir bueno primero yo te diría prueba poses diferentes el colgado es muy bueno para eso para probar cosas distintas y si digamos este rol más activo no funciona en una pose pues trata otras ¿sí? mira cómo lo vas manejando con otras poses sexuales pero también dale la vuelta a esto ¿sí? dale la vuelta y un día haz una cosa otro día es otra en la misma relación sexual haz las dos ¿sí? entonces ahí sí te diría tienes que buscarte una pareja que también pueda estar en este juego de cambio de rol que no es tan común pero que también se encuentran está lo cómodo en lo pasivo pero sí creo que hay una invitación a invertir esto y a jugarle también un poco como al otro y no a no a definirte del todo ¿sí? creo que no hay una necesidad como de ponerle título a esto ahí sí ahí los arcanos me dieron la razón que en la versatilidad está el placer entonces y prueba poses distintas que pueden ser más cómodas para ti genial buenísimo muchas gracias gracias por participar Iván qué lindo verte Lorena adelante hola ¿cómo están? bueno mi pregunta es la siguiente yo estoy en pareja hace ya un tiempo largo y siento como que con mi relación anterior éramos como muy fogosos y con esta es como que cuesta un poco más no sé si me ve muy como la mamá o qué pero me gustaría ver cómo se puede ver ese tema o qué condimentos habría que agregar súper súper bueno vamos a ver como qué consejos hay para mejorar este vínculo esta relación sexual con tu pareja actual y sale tenemos allí un rey de oro es que es muy tranquilo sí claro no es la energía de fuego sí nuevamente aparecen aquí los oros cierto una energía más tranquila más desde lo tradicional la misma pose siempre sí como el mismo día la misma hora es como todo muy muy cuadrado sí y falta un poco eso tengo miedo de descubrir tal cual y bueno el poco el los consejos que dan esto aparece la carta de la templanza sí el arcano 14 y aparece también un 10 de espadas yo no sé si tú has intentado de pronto meterle a esto un poquito de de variedad sí en el sentido no sé si has probado alguna cuestión así como por ejemplo de vendarse los ojos amarrar las manos jugar un poco a la cuestión de la dominación la sumisión intercambiar un poco estos roles a mí me parece que estaría tu pareja receptiva a probar esas cosas digo que estaría receptiva porque aparece la carta de la templanza y a pesar de que tu pareja es más bien tradicional como que más bien lo mismo siempre el 10 de espadas invita como a probar estas otras cosas con obviamente con unos códigos hay allí eso todo lo vamos a explicar cierto en el en el taller porque uno no puede meterse a una práctica de BDSM de sadismo de masoquismo de dominación sin tener una responsabilidad y unos códigos pero pueden empezar por cosas muy sencillas no eso como por ejemplo atar las manos vendar los ojos probar con un una pues un látigo chiquito no probar cosas distintas una palmadita si y eso puede llevar a darle como un picante distinto porque creo que puede haber allí como un renacer de esta pasión sexual con este tipo de detalles entonces ahí lo veo gracias ok gracias Diego Diego Felipe hola como estas bueno pues yo tengo una pregunta ahí estamos un segundito ya ahora si me están viendo ahí si si ok la pregunta mía es con respecto a que pasa que en algunos momentos como que yo en cuanto a temas de sexualidad no me siento como muy o sea como que experimento busco me meto hasta que día y bueno lo cuento acá porque sé que no hay bueno creo que no hay nadie que me conozca sino solo Andy me dio la locura y dije no como que lo normal me está aburriendo como que estar con una sola persona me está jartando no tengo pareja ni nada pero digamos solamente estar como con una persona y la misma vaina siempre me aburre entonces empecé como a experimentar cosas pero esas cosas tampoco me llenaban y hasta un amigo me dijo como no vamos a una vaina y que se llaman las cabinas y yo le dije bueno camine y me fui por allá ese hueco y eso allá todos con todos y eso todo el mundo hace con todos y las cabinas y el glory hall mejor dicho la locura y digamos que yo dije como ok encontré un morbo que era lo que yo buscaba de cierta forma pero también no me gustó del todo o sea ok sí pero no o sea no entiendo porque esa insatisfacción que pasa o no sé que debo hacer para que no para que no sea como insatisfactorio que termino así todo muy rico y después es como uy no que jardera entonces es como como que pasa muy bien muy bien Diego vamos a ver eso ahí Diego por ejemplo se explora un poco como lo de lo público sí el ver también ver como otras personas tienen prácticas sexuales que me lo hagan a mí una cuestión de masturbación en grupo también hay posibilidades en estos lugares lo que pasa es que allí punto aparte de las cabinas es un hueco y hay otros lugares mejores para eso luego te paso los datos pero vamos a ver cómo disfrutar mejor de pronto de estos espacios o de qué prácticas sexuales valdría la pena como indagar bien aquí es aquí es súper interesante porque hay una cuestión Diego frente a el sentirme vulnerable y hay ahí una cuestión interesante no se trata aquí como de que tú te vayas a exponer cierto pero en esta cuestión por ejemplo del mirar o del que me miren o de la desnudez se genera un como un me siento me siento como a merced cierto y este sentirse a merced puede generar allí un morbo interesante que te puede gustar y que vas a jugar con eso sí porque en algunos momentos tienes que tener tú el control hay allí un 9 de copas sí pero por otros vas a dejar que otros asuman el control entonces tengo allí un 7 de espadas y la carta del colgado y ahí la carta del colgado junto al 7 de espadas no lo veo tanto como puede ser también el amarrar puede ser mira es que estoy pensando en un sitio en este momento hay allí con arneses sí con bueno hay otras cosas otras posibilidades también poco como del mismo sentido de sexo de grupo obviamente en este en este tipo de prácticas hay que tener mucha responsabilidad por ejemplo frente al cuidarse enfermedad de transmisión sexual todo esto pero luego te paso el dato de un lugar mucho mejor para este tipo de cosas y donde está esta cuestión de el sentirme vulnerable también el sentirme observado que genera estos morbos entonces creo que obviamente la primera vez puede ser complicado entender y digamos sentirse del todo cómodo pero creo que la exploración va bien por ese lado y con el 9 de copas no descarto que haya una cuestión allí de sexo grupal porque el 9 de copas con todos estos copas detrás cierto ahí yo vería una práctica ya me estoy imaginando muchas cosas entonces ahí podrías ser ese del centro con estas personas alrededor ser un poco como el centro de atención allí y eso estoy seguro que podría ser interesante entonces se puede explorar por ese lado ok gracias ok ahora vamos con Paola que creo que estaba ahí ay Diego Diego tú estás muteado prende tu micrófono por favor sí solamente quería darle la razón en algo a Andy y es que él habló de la vulnerabilidad y sí dentro de ese tema en el área sexual yo me quedo a veces mucho tiempo quieto porque dentro de mi salud tengo una condición que es la dermatitis atópica entonces pues no me gusta digamos que me vean con el cuerpo todo rojo como si me hubiese echado pintura o sea como que si me hago entender como que es incómodo pero ya cuando estoy bien pues ya ya saltemos al abismo pero sí lo que tú dices las cabinas son un hueco rotundo y me llama la atención porque dentro de las cosas en las cuales sí encuentro como un como un gusto como que me gusta que eso sí y que lo experimenté con un chico que es como un amigo mío que tiene su pareja y todo el rollo que les gusta que los vean es que yo una vez fui los vi y me gustó y yo dije miércoles aquí no hice nada y me llamó más la atención que ir al chuzo entonces fue como o sea sí me llama la atención y bueno me interesa gracias en estos lugares puedes por ejemplo optar por el papel de ver nada más sin tenerte que involucrar en las prácticas sexuales de los otros pero el ver por ejemplo un sexo en grupo el ver masturbarse a alguien más genera estos morbos que puede ser también interesantes de explorar entonces ahí no te involucras tanto llegas hasta el punto donde quieres llegar pero haces parte también estás allí como una suerte de complicidad de lo que está ocurriendo claro ok gracias super Diego gracias Paola ahora sí continuo hola Alcione hola Andrés buena tarde gracias por la por la oportunidad mi pregunta es bien general por ahora tal vez en el curso ya la vaya profundizando pero sería qué tiene qué mensaje tiene el tarot para mí en cuanto a la sexualidad de mi vida sexual super Paola muchas gracias por estar acá y por tu pregunta y vamos a ver cuál es el mensaje que tiene allí el tarot para ti bueno ¿has hecho tríos alguna vez Paola? ¿perdón? ¿has hecho tríos alguna vez? no 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 hice ninguna vez es el momento Paola es el momento mira te sale la templanza ¿sí? es una carta que habla sobre el congeniar dos cosas y te sale un acólito de bastos y un acólito de copas es decir hay allí dos dos personas además de copas y bastos cartas maravillosas para el tema de la sexualidad y un poco ahí como el disfrutar en medio de también te diría yo que explores distintas formas de la sexualidad como que ni muy muy ni tanta ¿sí? hay una cosa que está bien frente a el desfogue y el orgasmo y el sexo rápido pero también hay otra cuestión allí con las copas frente a lo sensible al juego previo a las caricias a lo romántico que genera también como una atmósfera entonces aquí yo creo que la templanza te está invitando a buscar un balance entre las dos cosas entre sexo rudo y cariño ¿sí? y un poco cómo se mezclan las dos cómo puedo empezar con una cena romántica con una persona que me gusta terminar en sexo salvaje y luego en un desayuno romántico ¿sí? es decir creo que se puede congeniar y eso permite tener como estos picos porque si siempre se busca por ejemplo la cuestión de sexo intenso también eso termina cansando o si siempre es lo romántico pero nunca tengo el picantico ¿cierto? ahí también termina aburriendo entonces creo que la templanza te invita a equilibrar estas dos meterle a lo sentimental a lo emocional pero también a lo sexual fuerte y no puedo ignorar que haya dos figuras allí en medio de la templanza y piénsate la posibilidad de hacer un trío que puede ser bien interesante con personas bien quizás que conozcas y que se presten para ello y bueno también puede ser allí una práctica que puedas disfrutar muchas gracias ok gracias Gonzalo ¿quién está en la lista? tenemos una lista larga sí tenemos a Leslie que está esperando un buen tipito para hacer su pregunta Leslie si quieres te damos micrófono muchas gracias hola Andy hola bueno pues aquí voy a sacar mis frustraciones les aviso bueno llevo muchos años con mi esposo nos casamos pero desde un principio no somos como muy compatibles sexualmente nos gustan cosas distintas y todo ha sido como una constante un constante tema eso entonces bueno yo he platicado muchas veces con él y yo le digo todos los aspectos están muy bien contigo excepto la parte sexual entonces pues mi pregunta está en ¿qué podría hacer yo para mejorar o si realmente pues me corresponde cambiar de pareja por ese tema ok Leslie muchas gracias gracias a ti se ve por acá bueno yo creo que el cambio es importante pero yo creo que te puedes como llevar a tu pareja también a esta cuestión del cambio aparece la carta de la transformación acá y luego el carro entonces cambio hay porque hay y podría haber allí como esta esta posibilidad de explorar con alguien más sí pero aparece luego el 5 de bastos y decía yo un poco que antes el 5 de bastos podría representar una cuestión más de una vivencia de la sexualidad en grupo también entonces la invitación yo creo que sí sería a explorar más que cosas diferentes con él quizás bueno con tu pareja él o ella creo que es él me dijiste buscar introducir a otra persona en medio esto hay que tener cuidado siempre con esto porque el 5 de bastos es sexo en grupo pero también es peleas derivadas de estas prácticas entonces hay que tener cuidado hasta donde llega esta tercera persona hay que tener los acuerdos muy bien establecidos porque si no luego esto puede comenzarse a confundir y luego entonces tenemos una tercera persona que llegó simplemente para una práctica sexual y se terminó quedando y afectando las cosas entonces como tener eso muy claro desde el inicio pero sí creo que puede haber allí una invitación a hacer algo diferente con alguien más y no descarto que trates también de buscar estas prácticas sexuales en otro lugar no sé si siempre lo hacen en la casa entonces prueben algo diferente prueben en el carro prueben en irse a un hotel distinto o prueben en la piscina es decir creo que también hay allí una necesidad de trasladar el lugar del sexo y esto puede también traer otras energías otras formas otras sensibilidades en la ducha por ejemplo no sé si siempre lo hacen en la cama entonces intentan en la ducha o en la cocina en otros lugares probar un poco eso pero no veo descabellada la idea de poder introducir a alguien más creo que es algo que se podría conversar primero y hay unas formas de introducir una pareja sexual evitando esta cuestión del compromiso quizás uno no lo conoces por ejemplo buscar un masaje erótico en pareja entonces tienes allí un masajista o una masajista que haría de tercera persona que hace un masaje para los dos o tener uno y uno por ejemplo cada uno le hace un masaje al otro y termina esto en una experiencia sexual erótica con otra persona pero que termina el masaje y hasta ahí llegó entonces es una manera cierto tu pareja disfruta tú disfrutas se conoce otra cosa con alguien diferente y no hay este riesgo como de que se introduzca una persona que vaya a dañar tu relación o tu matrimonio entonces creo que ahí puede haber algunos consejos para mejorar eso ok mil gracias Andy vale gracias Leslie por tu participación gracias yo tengo una pregunta que ha llegado Andy que te la voy a leer para que veamos es una pregunta que creo que tiene una parte pasado y una parte futuro entonces no sé cómo la vamos a hacer porque hay dos cosas dice tengo una tendencia a entablar relaciones sexuales con personas que están casadas y hay algo en mi pasado que me lleva a buscarlos y afectará esto a mi actual relación ok ok vamos a mirar cómo se ve eso si hay alguna cuestión en el pasado que lleva a esta tendencia y si eso va o no a afectar sí y sí hay un poco como las dos cosas creo que hay allí sí definitivamente una experiencia desde lo familiar que ha marcado esta tendencia puede haber allí una cuestión con un padre un abuelo un tío que ocurrió en el pasado en la infancia quizás pero definitivamente ocurre dentro del hogar porque está la carta del hierofante está el 10 de copas y está el 8 de bastos es una experiencia que ocurrió allí en la infancia que lleva a buscar un poco como esta esta seguridad de la familia de tratar de entrar a otras familias y quizás porque hay una cuestión allí disfuncional en la familia propia entonces sí hay esa tendencia y eso se puede explicar desde una revisión de lo masculino de lo paterno en el árbol genealógico y luego si eso va a afectar o no yo diría que es muy probable que sí pueda llegar a afectar porque tu pareja actual se ve representado con una muchacha de copas y un sabio de oros es decir tu pareja se ve como una persona muy tradicional muy establecida y con poca apertura a una relación abierta y luego después aparece el 10 de espadas que ahí sí me hablaría junto a ese sabio de oros de una afectación a la relación como de un llegar a un punto crítico un punto límite entonces si esto por ejemplo se mantiene en secreto y luego sale pues ahí sí que podría afectarse entonces creo que una revisión y una cuestión más terapéutica desde lo familiar podría ayudar como entender por qué se dan estas prácticas y sí que pueden llegar a afectar la relación actual entonces es algo a considerar listo muchas gracias tenemos una pregunta de Amaya no sé si quieres hacerla tú directamente o quieres que la lea y después María y bueno lo que quiero que hagamos Andy están escribiéndonos si es que esto también sirve para personas que no saben tarot o necesariamente tienen que tener mucha base en tarot para tomar el taller bueno esa es una buena pregunta creo que principalmente está enfocada para personas que saben algo de tarot no tienen que ser expertos no tienen que ser expertos porque igual nos vamos a centrar también en cuáles son los significados de las cartas en observarlas en mirar qué nos sugieren desde el ámbito sexual entonces no hay que ser expertos en tarot pero sí conviene mucho tener alguna experiencia previa con el tarot es un taller de profundización en tarot entonces de alguna manera como no es un curso inicial de tarot sino más bien de profundización sí que conviene tener cierta experiencia ahora si tú quieres esta que sea como tu primera experiencia también en el tarot como una introducción entrar al tarot desde lo sexual sería muy interesante también entonces creo que sería posible también pero puede ser que te lo goces un poco más si ya tienes alguna idea de las cartas bueno y ahora si hablemos del precio porque están preguntando y hemos logrado tener un precio súper accesible para todos dale Andy cuánto vamos a cobrar si esto esto es realmente pues una una iniciativa que hemos hecho junto al Sione y que sea accesible teniendo en cuenta también pues las condiciones que no todos los países estamos en la misma situación cierto y que ahorita todo lo que ocurrió el año pasado para el dólar fue muy complicado entonces las monedas latinoamericanas versus moneda euro o dólar pues tiene ahí unas diferencias muy grandes entonces para tratar de hacer esto accesible el taller completo es decir los dos días la formación de ocho horas se va a entregar material en pdf lo que vayamos viendo y todos estos temas que vamos abordando tiene un valor de 40 euros para Europa Estados Unidos Canadá Australia o su correspondencia en dólares y de 20 euros para Latinoamérica o la correspondencia en dólares entonces es la mitad para los países de Latinoamérica 40 euros Europa 20 euros Latinoamérica si estás en Colombia serían 85 mil pesos que es como la equivalencia de los 20 de los 20 dólares entonces cómo pueden inscribirse también creo que es una pregunta que nos pueden estar haciendo entonces pueden allí vamos a estar rotando toda la información las imágenes ya con los temas y la idea es que puedan hay distintas modalidades de pago estás en cualquier país te sirve Western Union entonces ahí tenemos los datos de Western Union si tienes Paypal también se puede hacer el pago a través de Paypal y si estás en Colombia puede ser a través de una cuenta de ahorros de Bancolombia o a través de Neki que son como las opciones que hay en Colombia entonces hay posibilidades dependiendo de donde estés de lo que funcione mejor para ti luego nos mandarías a nosotros al Sione o a mí el comprobante del pago y tus datos para poderte tener allí en el taller y que puedas participar eso sería como frente al pago no sé si tienes al Sione algo más que añadir ahí la modalidad para los que ya están en formación porque ya tenemos unos cursos de formación de tarot con Lumiere y con otras personas se hace un grupo en Telegram y en el grupo de Telegram es un grupo solamente para los que están tomando esto donde Andy va a estar ahí respondiendo preguntas vamos a hacer las prácticas porque muchos también Andy me han preguntado que les da vergüenza preguntar esto en una lectura normal entonces este es el lugar donde puedes preguntar lo que no puedes preguntar y te avergüenza preguntar y también es es esto el seguimiento se va a tener el video grabado en caso de que no puedan estar igual lo pueden comprar y lo pueden ver después en diferido y pues bueno ahora ya estamos esperando la siguiente pregunta María le voy a dar audio María estás por ahí si puedes activar tu audio ya estoy aquí este bueno yo quería preguntarle a Andrés si bueno tengo una cita marcada ahora para el final de semana y yo quería saber si se va a concretizar y si la voy a pasar bien super super vamos a ver cómo te va a ir en esa cita María de hecho que somos compañeros en otro sitio ok de tu cita te refieres eres compañero de tu cita no somos nosotros nosotros dos somos compañeros ah ya 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 sí sí esta cita es alguien que conoces del trabajo no ok lo conozco ya lo conozco personalmente pero lo lo conocí en internet ok ok bueno a ver creo que va a haber una buena disposición a ver va a ser una buena cita creo que creo que hay una alta probabilidad de que se se concrete este encuentro tienes allí el tres de oros es una carta muy buena para hablar de encuentros y está allí esta persona representada con el sabio de copas entonces hay sí o sí un encuentro con esta persona lo que pasa es que me parece que va a ser más bien un encuentro romántico para conocerse para charlar para bueno tener como un acercamiento mucho más desde lo romántico no tanto desde lo sexual no no parecería que hubiera allí esta estas pretensiones desde lo sexual y hay al final un tres de espadas entonces no te vayas a decepcionar si no termina esto en una en un encuentro sexual porque si hay una buena como compatibilidad y si hay unas buenas intenciones de parte de esta persona lo que pasa es que esta persona va un poco más lento y le gusta primero como todo este previo entonces cuando llegue el momento seguramente te lo vas a disfrutar mucho pero no veo que termine en un encuentro pasional digamos este este esto que vienes planeando pero sí que se ve que se concreta y va a ser una cuestión bonita y más como desde lo romántico nunca muchas gracias Andrés vale María un beso gracias Andy tengo una pregunta que estaba esperando hace un poquito de tiempo y quería a ver esto que se dice si bien disfruto con los dos roles quisiera saber si me iría mejor como Dome o sumisa y si próximamente sesionaré con mi dominante con toda la parapenalia y actilugios que nos gustan bien ahí esta pregunta se refiere a las prácticas de BDSM sí donde hay la cuestión de la sumisión de la dominación allí estos roles ¿no? Dom es de dominatriz o sumisión es como quien obedece en la práctica sexual entonces vamos a responder voy a responder esa primera parte de cuál te iría mejor si dominando o siendo sumisa en estas prácticas sexuales y aparecen acá la carta de el sol de el nueve de oros y de la templanza bien yo creo que te iría mejor como sumisa porque la energía que hay de la templanza de la energía que hay del nueve de oros por lo pronto en esta carta es mucho más desde lo pasivo incluso aparece allí el único arcano de los menores son los oros que refieren a lo pasivo a lo femenino entonces ahí te iría mejor como sumisa la carta del sol también es una carta muy receptiva y la templanza también la templanza igual te invita a que no no tienes que ser 100% sumisa también podría haber algún momento donde hagas de dominatriz y está súper bien pero la energía general de la lectura va más hacia lo sumiso que hacia el dominar entonces te podrías disfrutar un poco más eso gracias gracias ahí tenemos una mano levantada de revolución te puedes abrirte el micrófono por favor ok hola ¿me escuchan? hola 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 yo sí quiero preguntar pero te voy a poner en contexto rápidamente yo estoy en una relación desde hace ocho años y medio entonces pues obviamente es súper normal que pues el fuego se apague un poquito ¿verdad? es súper súper normal es entendible lo que pasa es que obviamente yo para revivarlo he tratado de cambiar ciertos hábitos o hacer ciertas cosas distintos ¿no? también le he propuesto cosas no sé por ejemplo un decir le he propuesto una tercera persona le he propuesto tal vez abrir la relación le he propuesto tal vez tener algunos juegos le he propuesto todo y me dice que no que no que no que no que no este todo se habla súper bien o sea nunca es como de no o se siente ofendido siempre como a ver qué está sucediendo aquí entonces de repente le digo ¿qué quieres? ¿qué te gustaría a ti? aquí ya sabes que aquí no se juzga lo que quieras bla bla pero no me dice que así está bien entonces después de ocho años y medio sé que la llama se apaga pero yo soy ascendente con flotán en escorpio y muchos de mis planetas están en casa ocho entonces ya te imaginaras entonces pues he tratado pero ya no sé qué más hacer y lo último que me dijo fue que tiene problemas de inseguridad de cómo se ve físicamente pero pues llevamos ocho años y medio tampoco es como que haya sido un cambio no tiene un cambio drástico se ve muy parecido a como cuando recién lo conocí nada más está más grande ocho años más grande y ya entonces quería saber qué podía hacer al respecto para tomar la llama va súper bien esa pregunta y todo esto que mencionas de la astrología uff tanto que ver y tanto que será súper interesante hacer luego una cuestión de astrología desde lo sexual también hay allí unas conexiones súper buenas yo te entiendo soy escorpio ascendente aries y también tengo por allá mi plutón atravesado en casa ocho entonces es una cuestión dura pero bueno vamos a ver qué te recomiendan las cartas acá como para para esto qué está pasando qué consejos hay ya sí es que es complicado te sale un 2 de copas el haz de copas y el rey de espadas entonces claro ahí con el rey de espadas lo vemos cierto tu pareja allí muy tradicional incluso en este en el tarot gay el rey de espadas es un juez de una corte entonces qué más tradicional estructurado y cotidiano cierto que un juez sí creo también con esta representación del juez que puede ser que él se juzgue mucho a sí mismo y aunque no te lo diga puede ser que esté pensando bueno quizás mi pareja me está proponiendo esto me está diciendo todo esto porque porque le hace falta algo de parte mía sí y también se tira duro a él mismo frente a su rendimiento frente a cómo él puede innovar pero dice bueno yo ya más o menos manejo lo que hago y me quedo ahí porque si me aventuro algo diferente pues puede salir mal entonces es un poco como la zona de confort sexual de hasta ahí ahí voy ahí rindo y no me saquen de ahí porque después no lo puedo controlar sí sí creo que hay mucho juicio como sobre sí mismo y este juicio sobre sí mismo aquí por ejemplo la vuelta hay que darla no desde lo sexual sino desde lo emocional con el dos de copas y el haz de copas es entender primero por qué se juzga tanto él mismo por qué hay allí como esta esta visión mira el dos de copas en el tarot gay es un hombre mirándose al espejo sí entonces qué es lo que él está viendo en ese espejo qué es lo que tu pareja está viendo y por qué se está sintiendo de esa manera corregir eso trabajarle como la parte más emocional de cómo se siente primero él con el mismo y luego cómo se sienten los dos puede potenciar cómo explorar otras cosas pero creo que hay mucho mucho de miedo mucho de inseguridad y mucho de ese me miro al espejo y no me gusta lo que veo me juzgo mucho a mí mismo que es lo que hace que se cierre a estas otras posibilidades porque creo que también por ejemplo el introducir a alguien más o el hacer una cuestión con alguien más reavivaría estas inseguridades y diría me va a cambiar acá o sea yo no puedo dejar aquí que entre el diablo porque se lo lleva entonces entiendo como desde tu perspectiva y desde toda esta cuestión astrológica como este deseo de proponer hacer cambiar pero creo que aquí hay que trabajarlo más desde la sensibilidad de él y desde su propia emocionalidad muy bien sí es muy caro ricordia entonces eso es muy 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 así se cierra muchísimo entonces ok muchísimas gracias no a ti por estar acá qué lindo verte por acá gracias Andy había una pregunta de que si en el curso vamos a ver un mazo específico o varios porque la idea de esto es que que los que participan en el curso de especialización entonces de alguna manera ya puedan empezar a leer a los amigos en fiestas cosas de este estilo y hacer las interpretaciones de ellos ¿no es cierto? claro y está súper buena la pregunta porque quizás pensaríamos que necesitamos un tarot erótico o un tarot sexual para leer temas sexuales y realmente no uno puede coger su rider de toda la vida y hacer lecturas sexuales también o su tarot de Marsella o su tarot de Thoth entonces si tienen cualquier mazo ese mazo le sirve no tiene que ser un tarot sexual erótico del Kamasutra y ahí puede uno explorar entonces para el taller no se necesita un mazo en específico vamos a abordar distintos mazos vamos a ver estos mazos eróticos y que nos pueden aportar como de diferente pero se puede hacer lectura sexual también con el mazo más clásico y más tradicional que haya entonces cualquier mazo que tengan está súper bien ok ahora vamos a darle audio a Liz que tiene una pregunta hola ¿cómo están? hola Andrés estaba como como revisando de todas las preguntas que tengo ¿cuál te voy a hacer? pero a ver hay una cosa que me ha pasado últimamente con las parejas que he tenido y es el hecho de que yo disfruto mis orgasmos sola pero con las parejas que he tenido me es imposible a pesar de que las guié no logro tener orgasmos con ellos y no no entiendo por qué obviamente yo tengo mis juguetes sexuales entonces yo la paso bien bomba solita super vamos a ver qué es lo que está pasando allí con esas parejas que no permiten tener como estos orgasmos voy a usar este otro bien sale para ti el acolito de bastos el carro y el siete de bastos creo que ahí hay varias cosas una es la cuestión de los tiempos y los ritmos la carta del carro me muestra mucho eso cómo manejar como estos diferentes ritmos tú cuando estás sola manejas eso sabes en qué momento acelerar sabes cuándo parar sabes dónde en qué punto pero eso poco se conversa como con la otra persona como que se le deja cierto la posibilidad de hazlo como lo sabes hacer digamos o manejalo como quieres y los hombres usualmente bueno o las parejas pocas veces preguntan no así más rápido más despacio y hay poca comunicación no es como que llegamos ahí a hacer lo que hay que hacer y ya entonces la cuestión como de la comunicación es súper importante la cuestión de los ritmos y los tiempos pero también siento que estas parejas como que luchan mucho por esforzarse no como por el rendir sí entonces con una con una acolito de bastos y con un siete de bastos están ahí como y como aguantando como tratando pues de de lo que más puedan sí y y eso luego pues como que tanto esfuerzo termina un poco disfrute sí entonces tú tú también como tratando de que la otra persona disfrute sí desvías la atención a tu propio disfrute entonces hay ahí que hacer un juego como doble tú procurar cierto como que la otra persona disfrute pero tú también disfrutar y ahí es súper importante el cómo vas hablando con esta persona durante el acto incluso es algo que se puede hablar antes o después y darle suficiente tiempo a esto o sea esto no es una carrera sí y ahí siento que a veces estas parejas lo ven así como una carrera y no aquí no hay que llegar de primero aquí ojalá lleguemos juntos y al tiempo entonces ahí sí sería los múltiples orgasmos pero creo que va por ese lado el no esforzarse tanto y el control de los tiempos y los ritmos gracias Andrés vale ok Andy tengo varias preguntas pero creo que se van no sé son de dos o tres personas que más o menos quieren saber lo mismo entonces no sé ¿cómo hacemos diferentes o este mismo la misma el concepto bueno no sé Alcione ¿cuánto tiempo tenemos? o si ya vamos a ir cerrando ya vamos a ir cerrando porque la idea es esta que vean cuán práctico y cuán necesario es este taller y vamos a tal vez programar hacer uno más por Instagram entonces estén atentos y vamos a igual responder las preguntas Andy hay una persona que me ha preguntado si necesitan imprimir traer cuadernos ¿qué cosas tienen que traer? ¿tienen que conseguirse algo para la clase específicamente? está súper yo creo que para la clase lo que se necesitaría es un tarot el tarot que tengan que manejen hay también en caso de que no tengan tarots hay posibilidad de encontrar en PDF también algunos en la web y pueden imprimir alguno si es primera vez que comienzan a manejar lo del tarot imprimir un tarot y tener un cuaderno y algo para escribir si de todas maneras el material se va a dar en PDF allí van a tener toda la información no hay que correr a copiar todo pero si para algunos tips cosas que se digan en clase que sean importantes yo siempre recomiendo tener allí como un cuaderno de estudio algo para anotar para hacer las preguntas entonces sería como eso no hay no hay mucho que tener tampoco bueno y ahora tengo una noticia para todos los que me han estado bombardeando preguntándome y los chicos que sí conozco en Tinder y cuál es mejor para qué me sirve uno para qué me sirve el otro eso también se va a poder ver claro por supuesto yo creo que ahí una de las cosas que uno puede llegar a ver es la compatibilidad amorosa y sexual con una pareja entonces ahí después del taller vas a tener por supuesto que las herramientas para interpretar las cartas en esos contextos con tiradas específicas que sirven para esas situaciones entonces ya tenemos ahí mucho mucho que aprender se viene pronto el taller entonces ahí vas a poder evaluar todos tus candidatos o candidatas de Tinder o de Grindr y saber con quién decides irte perfecto bueno pues entonces ya tenemos personas registradas escríbanme a mí o a Andy y estamos más que felices de verlos en el taller gracias Andy gracias a ti Alcion y gracias a todas las personas que preguntaron que estuvieron acá que están interesadas en el taller y súper invitados y súper bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a este espacio donde vamos a abordar este tema del sexo el género y la sexualidad con el tarot entonces súper gracias y los invito a todos a prender sus micrófonos y decirle gracias aquí a nuestro querido Andy gracias 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 Andy gracias Andrés gracias Alcion gracias